Hola, buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy jueves 3 de octubre, son las 17.42, es decir que hace nada, apenas seis o siete minutos se ha cerrado la bolsa europea, ya se ha terminado la subasta de cierre y tenemos una sesión de lo más interesante para el análisis, muy interesante y voy a intentar florearme poco e ir bastante al grano, voy a despreciar las noticias menores del día y me voy a intentar centrar en lo único importante, para que puedan ustedes pues tener argumentos para poder analizar luego con sus propios análisis la situación que es bastante curiosa. Si ahora mismo ustedes han tenido un día muy ocupado y no han podido seguir la evolución intradía de la bolsa, pues bueno, mirarán la pantalla y dirán, anda, pues el DAX, el Eurostox y el IBEX, pues bajan como un 0,3%, veo que Wall Street está pues con alguna subidilla también de poca monta, bueno, pues ha sido un día tranquilo, no, 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 nada de eso, miren el perfil del DAX en cinco minutos, de día tranquilo nada, ha sido un numerito de día tremendo con una volatilidad de rompe y rasga, hace pues hora y media estaba el DAX casi 100 puntos por debajo de donde está ahora, pero es que luego de ahí ha subido 150 puntos y ahora los está empezando a intentar perder también. Así que vamos a lo práctico y como decía voy a intentar ser muy conciso hoy y me voy a saltar las noticias menores que no nos llevan a ningún lado. Vamos a ver el perfil del DAX. Hemos empezado titubeantes, ¿no? Bueno, abajo, arriba, primero a la baja, luego un poquito al alza, pues porque había mucha sobreventa, ayer se había caído muchísimo, pues era normal. Y a las 10 hemos tenido el primer susto del día, este susto, el DAX ha caído como unos 50 puntos, luego se ha vuelto a recuperar y luego se ha pensado muy bien el DAX lo que había pasado aquí, que no era precisamente ninguna tontería y que ahora comentaremos, y ha ido goteando a la baja, 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 hasta que se ha acercado la hora de la apertura de Wall Street. ¿Qué ha pasado aquí que luego nos ha marcado durante todo el día la baja una vez que se ha pasado la volatilidad? Pues que se han publicado los datos de PMI de servicios de la zona euro. El de Alemania compuesto bajaba por primera vez desde el año 2013 de 50. El compuesto es el que se hace, pues, ponderando servicios y manufacturas. Entonces se saca un índice compuesto que da una idea de conjunto de la economía. Bueno, pues en Alemania ha bajado de 50 por primera vez desde el año 2013. En el Reino Unido ese índice compuesto también ha bajado de 50. El de servicios ha quedado horrible, 49,5 cuando se esperaba 50,3. En suma, lo que se ha visto aquí, que ha generado esta bajada, luego ha habido volatilidad, pero luego ha habido goteo a la baja porque el dato era muy malo, pues es que como se temían los operadores, el sector de servicios se ha visto contagiado por el sector de manufacturas. Así de claro, así de claro. Y esto, pues, no es precisamente nada favorable, ¿verdad? Porque esto nos aboca a una clarísima recesión en casi todas las potencias. Unas ya lo están y otras, pues, entrarán el año que viene. España, como está en la parte del ciclo, dentro del ciclo de caída, pues está en la parte más arriba del todo, pues le costará más, pero llegaremos a eso. El problema de España es que por debajo del 1,5% del PIB tenemos unas características muy raras y por debajo del 1,5% de crecimiento ya no se genera empleo, se empieza a destruir. Con lo cual, aunque tenemos el listón más alto, cuidado con eso también. Y es lo que hay. Y ya todo lo que vayamos a contar a continuación, pues muy bonito todo y tal, pero es lo que hay. Bueno, el mercado medio rebotado y entonces ha venido el gran zarpazo del día. Fíjense qué caída. 115 puntos de caída en vertical en 5 minutos del DAX y nos vamos a pasar ya al SP500 porque el que ha marcado tendencia ha sido él. Fíjense, aquí no ha habido esos escarceos iniciales. Miren qué trompazo. De 2.889 a 2.855. ¿Les suena ese nivel? 2.855. ¿Les suena de algo? Hemos hablado mucho de él en las últimas 48 horas. Ahora veremos qué pasa en ese nivel. Y cuando se ha llegado a ese nivel, un rebote técnico, absolutamente técnico y por favor, porque yo ya estoy viendo en las crónicas que es un poco como desquiciante, ya le están buscando tres pies al gato para intentar explicar esta subida de aquí, por qué ha sido cuando la única explicación que tiene es técnica, pero como hay muchos medios, sobre todo los más grandes, que parece que tengan prohibido el nombrar el análisis técnico, como si eso no contara nunca, todo se tiene que explicar por factores fundamentales, pues están teniendo dificultades para explicar esto y se están inventando cada cosa que nos puede despistar en el análisis. Bien, lo que ha pasado aquí es que igual que se había hecho por la mañana en Estados Unidos, pues se ha publicado el dato de ISM de servicios de Estados Unidos, que es el equivalente al que habíamos tenido por la mañana en Europa. Y madre mía, qué dato. 52 y pico cuando se esperaba 50 y tantos, bueno, lo tienen aquí. Estoy hablando de memoria, ya hay tantas cifras que no me acuerdo. 52,6 cuando se esperaba 55 y el anterior fue 56,4. Vamos a darle una miradita, vamos a darle una miradita porque el dato ha sido para poner los pelos de punta. Indicador de actividad de negocios 55,2, muy por debajo del 59 esperado, pero el que más me ha preocupado a mí es este, el del empleo. Teniendo en cuenta que servicios es el sector predominante, que el empleo baje de esa manera, pues no es precisamente para quedarse tranquilos. De 53,1 a 50,4. Peor nivel, como ven en el gráfico, desde el 2013. Desde el año 2013, que no se veía un subindicador de empleo del ISM de servicios. Claro, esto quiere decir que ya se puede ir despidiendo la Reserva Federal de esa utopía en la que viven, que siguen sin enterarse. Esta mañana, a pesar de toda la que está cayendo, seguían diciendo, Evans, ha sido que bueno, la economía va bien y tal, como decíamos en España cuando nos estaba muriendo al garete, pero si los bares están llenos. Eso me lo decían a mí, pero hombre, ¿cómo dices que estamos en recesión si los bares están llenos? Y todo eso con el paro al veintitantos por ciento y todas las empresas que nos íbamos al garete. Pero te decían, no, si los bares están llenos. Bueno, hoy ha habido algún artículo de esos. El propio Reuters tenía un artículo que decía eso. Los grandes banqueros dicen que la gente consume, compra casas, pide préstamos. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Abrirse las venas o tirarse desde las ventanas. Pues claro que la gente sigue comprando casas, ¿no? Y coches. Y tiene que vivir, pero eso no quita para que la economía se esté enfriando de forma notable. Por favor, no seamos tan simples, ¿no? Porque si no, si hacemos el análisis tan simple, tan simple, al final, pues no nos vamos a aclarar. Entonces, bueno, como decía, bromas aparte, ojo, porque un 50,4 de nivel de empleo peor desde el año 2013, esto quiere decir que el empleo va a tener problemas ya a partir de ahora serios. Los datos de empleo como el que vamos a tener mañana van a empezar, no sé si mañana ya, pero en el futuro, van a empezar a aflojear notablemente. Este dato ha sido muy inquietante. Luego, nuevos pedidos, también un desplome bastante grave. Y el único que ha subido, pues ha sido el subindicador de precios pagados que ha pasado de 58,2 a 60. Claro, con este dato tan espantoso, pues como se pueden imaginar, está plenamente justificado que el mercado hiciera esto, en vertical. Con lo cual ya la caída acumulada desde el día anterior, pues ha sido realmente grave. Ahora, el rebote es muy bonito, lo tienen aquí, precioso, ¿no? Un rebote precioso, vamos a quitarlo, encantador. Pero lo que subyace debajo de la primera caída va a seguir ahí. Y lo que decíamos ayer, ahora todo depende de Trump. O frena la guerra comercial con los chinos, nos vamos todos al garete el año que viene, él verá lo que hace. Pero es que estamos en sus manos, desgraciadamente. ¿Trump tiene pinta de ir a rectificar? No. Y les voy a decir por qué no. Una, porque no solo no rectifica, sino que le echa la culpa a sus rivales políticos de lo que está pasando en el mercado, como hizo ayer, que le echó la culpa a los demócratas. ¿Pero qué tiene que ver eso? Si nadie se acuerda, les puedo asegurar que nadie se acuerda de eso del impeachment en bolsa. Eso nos importa un pimiento a todos, a nosotros, a ustedes y a todas las manos fuertes. El problema está en la guerra comercial. Claro, Trump no lo ve. Le echa la culpa a los demócratas, es decir, echa balones fuera. Y encima hoy ha abierto una nueva vía de conflicto, pues imponiéndole a la Unión Europea unos aranceles de 7.000 millones y pico sobre productos agrícolas, aviones, bebidas, etc. Bien es cierto que la Unión Europea ha cometido el error de subsidiar a Airbus de una manera ilegal. Pues las leyes están para cumplirlas y esos aranceles se los ha puesto de castigo o los ha autorizado como castigo la Organización Mundial de Comercio por esas ayudas ilegales. Pero bueno, el caso es que podría Trump perfectamente haber negociado antes de cascar los aranceles o haber estudiado un poco la situación. Pues no, al día siguiente de que la Organización Mundial de Comercio lo autorizará ha impuesto los aranceles. Es decir, que no solo no rectifica, él cree que esto de los aranceles es la purga de Benito, que con esto todo se arregla. Si con esto todo se arreglará, no se habrían enterrado bastante profundamente los aranceles, porque nunca solucionaron nada, al contrario. Entonces, bueno, estamos en un mundo económico donde ahora volvemos otra vez al aislacionismo, a cada uno se las componga como pueda y hay que recordar que en crisis anteriores salimos de ella por una colaboración global entre casi todas las grandes potencias. Ahora no, ahora vamos cada uno por un lado. Pues esto al mercado le preocupa y le preocupa bastante. Decía que había dos motivos por los que hay que desconfiar un poco de Trump que vaya a recular. El segundo motivo no depende de él, depende de los chinos. Muchos analistas tras estos datos que han salido hoy que confirman que el sector de servicios también se ha contagiado del sector de manufacturas y que vienen problemas serios, están diciendo que los chinos deben estar tomando nota de que la economía de Estados Unidos tiene problemas serios y que la bolsa puede tener problemas serios. Ya los tiene. Y eso deja a Trump en una posición de debilidad en las negociaciones de la semana que viene, evidentemente. Hasta he escuchado a un analista decir, y la verdad es que tiene razón, decía que hay que recordar que si la bolsa se cae, Trump queda contra las cuerdas, pero el presidente chino, chino, porque al presidente chino no lo elige nadie. Este se ha puesto ahí de por vida porque le da él, por ahí, es una dictadura total la que hay allí. Y a Trump le tienen que elegir. Y lo normal es que a Trump no le elijan como el mercado se caiga y al chino, chi, como se va a quedar ahí, él sí se puede arriesgar a que el mercado se caiga y Trump no. En suma, Trump está ahora entrando en una posición de debilidad porque hasta ahora, como él decía que la economía de Estados Unidos no estaba quedándose perjudicada por la guerra comercial, estaba como en una postura de fuerza. A los chinos sí que se les enfriaba la economía, pero a él no. Y todo eso ahora pues ha cambiado. Así que ya veremos si se llega a un acuerdo o si no se llega a un acuerdo. Si se llega a ese mini acuerdo, pues el mercado dará un tirón y podríamos pasar un fin de año tranquilo y si no se llega al mini acuerdo, pues la verdad es que somos un poco pesimistas, especialmente de cara al año que viene. Bien, nos falta el tirón, ¿por qué ha dado el tirón? Pues muy sencillo, por favor, no busquemos tres pies al gato. El tirón lo ha dado porque ha llegado a la media de 200 y ha rebotado, punto, se acabó la historia. Ha llegado al SP500 a la media de 200 y exactamente a su altura, pero exactamente, vamos, es que ni un milímetro de menos. Ahí está, exactamente ha tocado a la media de 200 y se ha dado la vuelta. Y luego dicen que el análisis técnico no sirve para nada. El Nasdaq ha tocado exactamente la media de 200 en 7464 y miren dónde está ahora. ¿Es que está aquí? Exactamente. No vale el análisis técnico para nada, ¿no? Como dicen algunos. DAX ha llegado justo a la vez que Nasdaq SP500 a su media de 200 y ha rebotado. El colmo sería que el IBEX lo hubiera hecho. La verdad es que no lo he mirado. No, el IBEX, el IBEX es diferente. Este se ha cargado la media de 200. El IBEX siempre es una cosa un poco rara. Bueno, entonces, hemos rebotado de esta manera, de esta guisa, por motivos técnicos, porque los tres grandes índices, el más importante de Europa, el DAX, y los dos más importantes de Estados Unidos, SP500 y Nasdaq, los tres han llegado a la vez a la media de 200 y ya estamos hartos de decir. Y yo creo que cualquier amable lector o escuchante, como dicen en la radio, que sea tan amable de escuchar estos vídeos, pues estará harto de oírnos repetir que siempre que se llega por primera vez a la media de 200 en gráfico diario, en algún activo, forex o bolsa o lo que sea, y hace mucho tiempo que no se toca, las probabilidades de que ese nivel sea cruzado sin que haya al menos un rebote inicial son mínimas. Entonces, pues esto es lo normal que ha pasado. Que ha llegado ahí y todos los cortos que estaban ganando dinero porque lo habían acertado la caída, pues se han cerrado a la vez. Llega la media de 200 y se cierran. Si recuerdan ayer, Nomura y compañía ya decían, el objetivo de caída es 2850. Lo que no pensábamos nadie es que iba a llegar al objetivo tan rapidísimamente. La simetría de la bolsa, que cae mucho más rápido de lo que sube cuando sube. Y ya está. Todo lo demás es buscarle tres pies al gato. Lo que están diciendo los medios que no quieren nombrar el análisis técnico, y bueno, pues es su norma, pues habrá que respetarla, es que el rebote se ha producido porque nada más salir el dato, los futuros sobre fondos federales, que el lunes descontaban solo al 39% una bajada de tipos de 25 puntos básicos en octubre, solo al 39%, ahora tras el dato lo descuentan al 93%. Entonces, estos medios, bueno, el criterio es correcto, están diciendo bueno, el mercado lo que está haciendo es que aquello famoso de que cuanto peor mejor, pero es incorrecto. Esta vez no ha sido por eso. Es verdad que eso está ahí. Es verdad que eso, bueno, ligeramente favorable es, pero no ese es el motivo por el que el mercado ha rebotado. Vuelvo a repetir que ha sido porque los tres índices más importantes, los dos de Estados Unidos y el de Europa, han llegado exactamente en el mismo momento y a la vez a sus medias de 200 y ahí se ha producido pues un fenómeno de cierre de cortos y demás. ¿Y ahora qué? Pues no lo sé, no tengo ni la menor idea. Los datos macros son horribles, dependemos de las noticias con China que van a ser tomadas pues de una manera bastante importante y de que no se pierdan estos niveles. Cualquier ataque por debajo de la media de 200 podría ser muy duro de pelar y habría que estar muy atento porque puede ser muy peligroso. Pero llegar a un nivel de estos puede ser que se termine aquí la bajada, lo ha hecho todas las veces a lo largo del año. Puede que esté un par de días marraneando y luego se dé la vuelta, como hizo aquí y aquí, o puede que la toque y se dé la vuelta, como hizo en todas estas ocasiones, ¿no? Sabemos, estos niveles son importantísimos y la coyuntura sigue siendo muy negativa, pero mientras esté ese nivel que resista, pues no pasa nada. Pero insisto, la coyuntura es muy negativa, salvo que los chinos y los americanos creen algún catalizador que nos pueda sacar de este lío, pero los datos macro no van a mejorar de la noche a la mañana. Esto ya estamos condenados a seguir aguantando datos macro muy malos que van a estar lastrando ahí una y otra vez. Así que paciencia y que ya nos digan los gráficos hasta dónde podemos llegar o no. Pero recuerden que la inestabilidad de fondos se ha creado por factores que no van a desaparecer porque se choque contra una media de 200. El mercado podrá rebotar o no, no lo sabemos aún, pero todas esas cosas siguen ahí. Bien, nada más, no quiero repasar valores, ni índices, ni historias. Espero que en un día así haya quedado claro el mensaje de lo que ha pasado, que es muy importante para poder hilar el análisis ahora que tienen que hacer ya ustedes, que yo lo máximo que puedo hacer pues es echarles una mano, no llego a más. Venga, muchas gracias y hasta mañana.